Ahora nos encontramos con Martín Valvas, él es el productor de la Fundación Cultural Muñecos de Marena que también va a participar en este noveno festival. Sí, nosotros estamos como parte de la organización, yo veo todo lo que es la organización, la parte logística, el presupuesto, los ambientes, todo ello y estamos para desarrollar esta actividad magníficamente porque ya hemos conseguido casi el 80, 90% de lo que necesita a otros. Sobre todo, ¿cuántos años tiene esta Nación Cultural Muñecos de Marena? Bueno, esta Nación Cultural tiene 11 años de existencia, esto nace con el fulgor de... Muchachos de la Gusto Salazar, egresaban de su quinto secundaria y querían seguir haciendo teatro, entonces le buscamos la oportunidad de formar un taller, vinieron a la convocatoria, participamos con ellos y posteriormente fuimos ya engrosando este grupo con alumnos de otras instituciones, vienen del INEI, vienen de César Vallejo, vienen de primaria y vienen también de otros lugares a poder participar en esta asociación cultural. Es abierto, ahorita con lo que estamos haciendo con la Cazumba, tenemos más participantes, hay niños de 14 años, hay niños de 15 años y vienen con la autorización de sus padres. Actualmente, ¿cuántas personas se integran en esta asociación? Nosotros somos aproximadamente 25 personas que venimos trabajando y de esas 25, los que en sí pertenecemos a la Asociación Cultural Muñeco de Madera, somos 12. Los demás están participando y poco a poco se les va evaluando, de igual manera hasta que adquieran la edad de 18 años y de igual manera con la autorización de sus padres para poder participar en las diferentes actividades que tiene nuestra asociación. ¿Cómo cree usted que se está trabajando con el teatro aquí en el distrito de Chancay? Bueno, a nivel de la zona, nosotros hemos tenido hace un mes, debe ser, hemos tenido una reunión de coordinación, tanto el profesor Ortiz, el profesor Alfredo, ha estado Enrico, ha estado Arturo, ha estado Arnold, ha estado mi hijo Julio César, he estado yo, y hemos analizado cuál es la situación del teatro aquí en Chancay. O sea, no lo estamos trabajando en forma planificada ni organizada, o sea, cada uno de nosotros en alguna actividad que haga o que desarrolle alguna de las instituciones, también nosotros debemos colaborar para que ese evento salga bien. Y cuando nosotros organizemos, también de igual manera, ellos participen en el apoyo para que también el evento tenga, pues el desarrollo correspondiente. En eso estamos, hemos hecho el análisis correspondiente, y bueno, como digo, como también lo declaró este, el director del grupo, esta actividad se convoca, y cuando se convoca, pues vienen los que quieren participar. Usted manifestó en la conferencia de embrensa que el profesor Alfredo Loza iba a participar, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, eso ya queda en ellos, porque yo conversé con él, y él me buscó el habla, y conversamos sobre esta situación, y me dijo, pues, de que ya profesor Martín, este año sí voy a participar, pero nunca, pues, se inscribió a la convocatoria, y estamos ahí. La invitación a la población del Instituto de Chancay para que pueda participar de este noveno festival internacional. Sí, desde aquí invitamos a toda la población chancayana a participar de esta actividad, del primero al cuatro de febrero, participando activamente en el desarrollo del festival, y de igual manera participando, pues, con su apoyo para poder atender a todas las delegaciones, tanto nacionales como extranjeras, de la mejor manera.